Vale, gente, pues ahora lo que tenemos que hacer es mejorar la guadaña Y creo que tengo una pequeña idea para poder dejar a los demonios quietecicos sin moverse al menos durante unos segundos ¿Qué os parece? Sí, hoy va a ser la muerte de los demonios Parte 3, exactamente Alabado sea córdar Vale, venid conmigo a ver si yo hice una zona, entre comillas, secreta en mi floristería Y espero que todavía se mantenga y ahí podemos mejorar la guadaña, yo creo Pero a ver, si está entre las comillas, ya no es secreta, ya sabemos que está entre las comillas Vale, ¿dónde están las comillas? Vaya, no lo sé aún Pues por eso es secreta Ahí, 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 en el chat, en el chat, míralas Vale, esta... Es aquí abajo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que cada vez que pienso en todo lo que me han hecho los demonios que se han cargado toda mi floristería Y mi corner fried chicken No copyright, no copyright Esto es una piscina de maná Aquí, si tiramos las guadañas, se imbuyen con maná Pero el maná es LGTB, friendly Es totalmente LGTB, vegano y 100% libre de cosas raras De calorías, ¿no? Eso también, y light No tiene grasa No tiene grasa Ni azúcares, ni burbujitas, ni nada, nada, nada Se puede beber Y te da gustico Con fibra No, fibra no tiene porque es un líquido La fibra... De plantas Bueno, pero entonces comete una planta No te la comas Vale Bueno, ¿qué hacemos aquí entonces? Vale, entonces tenemos que tirar la guadaña Espérate, voy a quitar esta cosa de aquí Voy a tirar caca No tienes caca en el maná No tienes caca Que te carga el maná Tengo yo mi hacha Vale, tengo el hacha aquí en el inventario Voy a quitar esto para que sea más fácil Oh, Tito Corner, ¿sabes hacer todo? Sí, sé talar Y tirar la guadaña Si es posible, en la piscina es mejor, Tomía Ahí Eh, señor verde, aléjate de él Aléjate de él, porque por si acaso Vale, yo creo que ya Y ahora voy a tirarle ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo tengo? Aquí una Una botella de agua sagrada Que no hay palabras mágicas Aquí esto es No ¡Ya va la guadaña! ¡Ya va la guadaña! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, pecador! Vale, y... Vale Yo creo que ya esto Es suficiente Es suficiente ¿Qué? Creo que me ha dado mucho el agua bendita, eh ¿Te ha hecho pupita? Me ha dejado muy mareado, eh ¡Señor, me ha dejado muy mareado, eh! ¡Señor, me ha dejado! 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 Por favor, no me ha dejado nada Claro, es que a veces se me olvida que eres un vampiro ¡Me estamos durmiendo la lengua! ¡Uh! A ver si vamos a tener que echarle otra vez otro cubo de agua como en el otra vez Sí, sí Bueno, me toca, ¿no? Me toca Sí, 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 te toca Tira la guadaña Vale, pero yo tengo dos guadañas Tira las dos Tira las dos ¡Señor Verde, no te acerques, ¿vale? Sí, yo voy para adelante Vale, y ahí está Perfecto, vale Coge la guadaña ¿Qué haces? Tranquilo, confía en mí La tengo Sí, señor Verde Siento Señor Verde Señor Verde, yo voy un poco Estoy chupando la pared Está muy rica ¡Qué masqueroso! Señor Verde, pase por encima de las piedras No toque la caca Me ha problema que la caca también está rica No, no, no No comas caca No comas caca Aunque sea vegano, tampoco es muy sano A ver, a ver Párate ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Migiel! ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Ugh! Un trozo de brazo ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh, Dios mío! Espérate Por Dios Quiero que ese comas se lo devuelve de vuelta ¡Tabe hamburguesa! ¡Ugh! ¡Mira la corona! ¡Mira la corona! Señor Verde, está embullido de caca ¡La corona! Ponte la corona ¡Hueve en ti! ¡La corona! ¡Uy, corona, qué bonita! ¡Uhh! ¿Se la sabrá, Juli? ¿Y no deberías darle una poción de voz como la que me diste a mí? Tendríamos que ir al laboratorio Pero, bueno ¡Mmm! ¡Caca! ¡Madre mía! ¡Aguien te mequila! ¡Caca! ¡Caca! ¡Oh, Dios mío! No tengo No tengo Un cubo de agua ¿Tienes un cubo de agua? ¿Alguien tiene un cubo de agua? Tengo agua, tengo agua Tíralo un cubo de agua Que se despierta Como el otro día ¡Uy, a caca! ¡Toma! ¡Caca! ¡Toma, toma, señor Verde! ¡Señor Verde! ¡Señor Verde! ¡Qué poquito le gusta la azucha! ¡Toma, toma, toma! ¡Lévate la garganta! ¡Lévate la garganta! ¡No, que me rompéis todas las flores! ¡Me siento sucio! Toma, da un abrazo No se pasa ¡No! ¡Aléjate de mí, guarro! ¡Que lo has chupado! ¡Que lo has chupado! ¡Qué cosa más asquerosa! Por favor Somos amigos, ¿verdad? No diréis nunca nada de esto a nadie Esto está grabado Tengo fotos Y te voy a hacer El Black Mile El Black Mile El Black Mile El chantaje Pues no me voy a dejar otra Voy a tener que mataros a todos Es que te ríes De ti hace 5 segundos Cuando chupabas la caca ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eso estaba diciendo yo Bueno Es que, es que, es que Vaya tela Vale Voy a tener una imagen De mi papá dos chivos Voy a probar otra cosa Aquí Con esta varita A ver Era esto Era esto 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 Y por si acaso Esto Y... Yo creo que Ya estaría Vale A ver Vale Voy a hacer Aquí Con... Vale Necesito un poquito más De esto Por aquí Y necesito Si esto funciona Gente Podremos detener a los demonios Por lo menos Un poquito de tiempo ¿Dónde está esto? Mira Tito Cornal Estoy aprendiendo de ti Mira, mira, mira ¡Fuego! Esa es la actitud Esa es la actitud Eh, 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 eh Me estoy filmando Vale Tenemos Esta varita Que la ponemos aquí Le ponemos esto Ahora le ponemos Esto Vale Una varita Como si fuera Harry Potter Aquí Le ponemos para que admita Más hechizos Bueno, en realidad Solamente con esto Ya nos vale Vamos a ponerle Esto Este Y la duración Otra vez Vale Con este A ver si me lo Vale, me lo admite Todavía más Vale, pues ya tiene Vale Ahora lo que vamos a hacer Es meterle Este hechizo Este hechizo Este hechizo Ahora os explico Y estos hechizos Me tengo que poner Si tú eres Harry Potter Yo puedo ser Ron Whisky Tú por supuesto Somos el team Popoter Ataca de nuevo A la velocidad de la luz Ustedes Elmión Greñas Elmión Greñas Efectivamente Elmión Greñas Pero vamos a ser Elmión Greñas Vale Venid conmigo arriba Venid conmigo arriba A ver si esto funciona Porque la verdad Es que nunca lo he probado La caca está pensando Mira No sé Va Que tiene en la cara Estoy pensando Se ha puesto una mano Ah, que se ha puesto una mano Vale Coge Oli Coge Ponte algo en la mano Abunda 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 Ponte algo en la mano Lo hemos bautizado ¿Me muevo la mano? Sí Vale Vale Creo que esto no funciona así A ver este Pues no Eh Ay, mal Bueno, vamos a ver A ver si esto funciona Ah ¿Puede moverte? No Vale Tito Corner Yo, yo, yo Tito Corner Yo, yo, yo ¿No te puedes mover? Eh, no me has dado ¿Que no? Si te he dado Si te he dado Vale, vamos a probar con este Esto tampoco funciona Esto Sí, sí, sí funciona Sí funciona No puedo salir ¿Cómo que no puedes salir? ¿Salié de dónde? Se me ha hecho una barrera ¡Oh! A ver Dame a mí, dame a mí ¡Oh! ¡Adiós! ¡Es verdad! No puedo salir Voy a moverme en un radio De cuatro o cinco Cinco bloques Vale Vamos a ver ahora Voy a probar otra cosa ¿Se os quita? ¿Conmigo, amigo? Con la caja Vale ¿Os podéis mover? Eh, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Estoy completamente quieto! Estoy partido ahora Vale, creo que era esto Estoy paralizado Vale Lo que he hecho ha sido Congelar el tiempo Yo me puedo mover Pero vosotros no Oye Oye, ¿me podéis decir ¿Qué me pasa? Ahora se quita, ahora se quita Madre del amor hermoso ¿Para que se quite? Eh, ya se ha quitado ¡Uh! Ese es el bueno Este es el bueno Pues espérate Porque ahora viene Lo malo Es que vamos a estar todos paralizados Cuando vayas a tirar el meteorito, ¿no? Sí, pero Yo diré Fuera, fuera, fuera O algo así O lo pongo en lo del containment En la barrera Y después se lo tiro La palabra clave debe ser patata Vale La palabra clave será patata Y ahora venid Porque voy a probar otra cosa Que a lo mejor Esto tiene posibilidades De destruir mucho A lo mejor ¿El qué? No nos mates No, 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 no Ok, os voy a matar Vale, vamos a venirnos por aquí Porque a lo mejor sería mucho Esperemos que no Por favor, espero que no ¿Pero qué vas a hacer, Cornard? No estés loco, por favor Yo... Vale, vamos a ver Espero que... Aquí mismo, venga Vale ¿Es un agujero negro? ¡Huye! 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 ¡Dios! A ver ¿Es un agujero negro? ¡Hola! ¿No te atraes? ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! No me afecta Vale No parece que el agujero negro... No Será un agujero gris No, es que no afecta a la caca solo Ah, vale, vale, vale ¿Será que solamente afecta a los... A los mobs? Sí Sí, 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 sí Bueno, de todas maneras Yo creo que con lo de parar el tiempo Y... Y... Y el meteorito Si el que para el tiempo Lleva la guadaña encima Solamente tendría que... La llevo, la llevo Para el tiempo Meterle el guadañazo Y tirarle el meteorito ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué os parece? Vale Pero tenemos que preparar la zona del meteorito, ¿no? Ya está preparada ¿Dónde está? Espera Te lo... Os lo digo Te lo enseño Mira Ven, señor verde Vamos a ver Eh... Aquí... No Me he transformado Era esto Venid, venid aquí Voy contigo Podéis venir vosotros también, ¿eh? Ipo y Oli ¿Dónde estás? Yo te veo ahora Es que yo no te veo tampoco Eh... Vale, venid a la... Vale A la... A la... La antiva plaza de la comunidad Vale Vale, aquí debajo Debajo de esto Aquí debajo está... El ritual ya preparado ¡Ah! Te la has cubierto dos y diana ¡Pillín! Claro ¿Podemos traerlo? ¿Podemos traerlo? Sí, sí, sí No, es que aquí tenían puestos Los demonios habían hecho Como una plataforma de obsidiana Y yo lo he picado entero por dentro Y le he puesto el ritual ¡Ah! Para que no se den cuenta De que esto faltaba ¡Claro! ¡Qué guay! Soy muy integilente Es... Es un plan integilente La verdad que sí ¿Verdad que sí? ¡Madre mía! ¡Cuánta caca hay aquí! ¡Vira, chaval! ¡No! ¡Dejaré de cagar! ¡Dejaré de cagar! ¡Que son tus cultivos! ¡Ah! Eso sí ¡Ay! Sí que me lo han roto todo ¡Es mi caca! Me lo han roto todo Bueno, en verdad No me lo han roto Mil cultivos ¡Siguen aquí! ¡Uy! ¡Que siguen aquí! No, no siguen aquí Bueno, en parte sí, ¿no? Hombre, gran parte sí Pero porque tenían Muy buenos cultivitos Pero... ¡Tía, manté! ¡Tía, manté! ¡Donde, donde! ¡Yo quiero! ¡Madre mía! ¡El regalo! Sí, y allí todos son esmeraldas ¡Pero qué haces, Oli! ¡Que lo estás quitando mal! ¿Qué haces? ¿Cómo lo estás quitando mal? No, mira ¿Qué te ha cargado los cultivos? ¿Qué te ha cargado los cultivos? ¿Qué vas a matar? Se clita con clic derecho Yo creo que lo voy a matar ¿Seguro que no es un demonio? ¿Cómo es un demonio? La verdad es que actúa como si lo fuera Actúa como si lo fuera Huele a azufre Huele a azufre Mira Acaba de cargarse el resto de los cultivos Que te quedaban bien Perdón, perdón, perdón Estaba muy estremido Voy a tener que hacer alguna poción Para corregir su cargadera, eh O un tapón También se puede hacer un tapón No, porque explotaría No, porque explotaría Bueno Tampoco no podemos dar Antes de que lo que nos den cuenta Sí, sí, sí Vámonos de aquí Vale, voy a hacer Voy a hacer yo una cosa Que es más rápido Y... Eh, no me funciona Me habéis quitado Me habéis quitado el... El... El waypoint O sea, el teleport ¿Yo no he sido? Sí, no, ha sido el teleport El que después había en mi casa Eso es Sí, sí Me lo habéis quitado Me lo habéis quitado ¿Dónde está? Es que lo vi ahí Tito Corner Y no sabía que era Vale Pues ahora ya... Pero para poder invocar el meteorito Tienes que estar ahí abajo Para poder invocarlo Sí Vale, pues tengo una idea Tengo una idea Pero lo puedes invocar No, lo tengo que invocar yo No, que lo invoque El señor Gris No, perdón Lo invoca Tito Corner Y le das la balita Te puedo dar... Claro, te puedo dar la... ¡Eh, eh, mira! ¡No, porque la matas! Porque me ha atacado Me estaba chupando la sangre La vaca Vale ¿De dónde ha salido la vaca? Vamos a dividir los trabajos Sí, mira Deberí... Claro, no Es que el que le de con la guadaña Debe congelar el tiempo también No, tú... A ti no se te puede dejar una tarea tan importante Taca No, no, no Yo tengo una idea Yo tengo una idea Vale Lo digo así Tito Corner Tú invocas el meteorito Papadotivo Sí Tú vas a tener La varita de Corner Y la guadaña Pero si todo el mundo está congelado Corner se va a comer el meteorito también Yo... No, porque justamente Antes de que caiga Se aparta corriendo Vale No sé que lo de la congelación Todavía dure Vale Vamos a probar una cosa Pues... Métete Métete abajo Alguien que se meta abajo Yo me meto abajo Vale Estás ahí Vale Voy a parar el tiempo Ah ¿Te afecta? Sí Estoy paralizado A mí no me afecta Porque estaba suficientemente lejos Como que no te afecta Si estás aquí al lado Sí, pero porque te han metido Te han metido en el radio Ah, pero si estás lejos Cuando lo usas Y después te acercas Se para, ¿no? Hace como si fuera una pompa Temporal Ajá O sea, si Él se ha acercado ahora Y ahora se ha paralizado Sí Vale De todas maneras Lo que puedes hacer Lo que se puede hacer Es ponerte Un poco más para abajo O que yo suba un bloque más arriba O algo así Cuando lo se ¿Sabes lo que te quiero decir? No No, no estoy de todo seguro Mira, si saltas Si saltas Si paras el tiempo ¿Crees que el meteorito Llegará hasta ti? Si lo invocas ahí abajo No Si te metes aquí abajo A ver Si te metes Es que esto está mal Los cultivos Pero bueno Si te metes aquí abajo Tal como Tal como me meta Yo activo Lo del meteorito El meteorito tarda Un par de segundos en caer Entonces yo te digo Ahora Yo lo activo Y me voy para abajo Vale Y así seguro que no me llega el meteorito Vale Pero antes habrá que dejarlo metido Dentro del área esta de 5x5 Para que no se pueda escapar Por lo menos Efectivamente Mira, te digo Eh ¿Me enseñas a usar esos? Sí Ahora te enseñaré Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo Que te enseño Vale Ya de todas maneras Vamos a pasar A la siguiente parte De este plan maligno Así que Pasaos Todos Todo, todo, todo Por el canal Del señor verde También conocido como ManuCraft Y También conocido como Señor Gris Amo de los Amos Ahí Será Exactamente Ahí será el fin De los demonios Parte 4 Adiós Si no habéis visto las primeras partes Ya sabéis Exactamente Canales de Oli y Ipo Bye